este vídeo lo voy a grabar para cuando ustedes las extorsiones toda una vez que vino un viejito y agarre me dice joven una moneda que me pueda regalar ya estaba todo así como el tipo jorge con una mochila y de una pues la neta estoy jodido estoy más jodido que usted es más caiga lo está mejor con una lana le digo y ya me dio un 20 barro se lo voy y tú porque pides dinero de lo que eres para comer o no más para alcoholizar te cabrón y agarra y me hace así como de chinga tu madre no joven dice cuando usted vaya a eeuu y fracase comprenderá y yo dije si pensaba ir a eeuu pero ya lo que me dijo este viejo ya iba a ir de mojado pero no mejor ya no qué miedo bueno esta historia que les voy a contar es de cuando me extorsionaron apenas tiene hace como tres cuatro semanas yo creo va para la cuarta semana fue un día jueves primero les voy a contar mi historia y ya después les voy a dar unos pinches consejitos para que si a ustedes les llega a pasar pues se pongan al tiro no se desesperen y acá o sea se pongan chingones porque la neta todavía los veo muy pendejos a todos bueno pues ya eran las 8 de la noche yo estaba viendo dragon ball gt en mi telecita ya saben las que la que he mostrado en vídeos anteriores me salió muy buena la corona la neta bueno ya estaba viendo así y como este teléfono que es todo con el que estoy grabando ya no le sirve el centro de carga y hagan de cuenta si lo muevo de aquí tres metros para allá la señal se le va no sé por qué verga le pase eso bueno ya está bien puteado por eso todo el tiempo lo tengo pegado hacia un mueble con un sostenedor de estos para carro de esos que pegas en parabrisas y suena mi teléfono que eran como les digo 8 8 y media 8 20 por ahí suena mi teléfono y fíjense las pinches mamadas que pasan el pinche teléfono cuando yo quiero recibir una llamada lo que hace es medio sonar así como que va a sonar y la señal se le va o sea que no puedo ni recibir llamadas a veces pasa pero la mayoría de las veces así es y esta vez entró chingón la llamada bueno yo me levanto de un pinche número contestó si bueno nomás agarré y pegué mi pinche oreja así porque no puedo ni agarrar el pinche teléfono con quien con quien hablo con quien quiera hablarle no pues con arturo hernández así soy yo y ahí se medio empezaba a cortar la señal yo creo ese pinche extorsionador tenía del ser el wey minche pobre de mierda bueno el chiste es que no le entendí esto se escuchaba si estaba esperando una una qué una correspondencia yo me imaginé en ese momento me imaginé han de ser los weyes que me van a enviar el pin de google porque por si no lo saben a los algunos weyes bueno la mayoría que tienen monetizados canales les envían una carta un pin que tienes que meterlo a tu cuenta para que vean que si eres tú para mandarte los pagos muchas veces y le dije si más o menos entendí de eso y le dije sí sí qué bueno he estado tratando de comunicarme con usted toda la semana este wey hablaba como el perro guarumo cuando no está borracho así de he estado tratando de comunicarme con usted toda la semana bueno no me queda pero más o menos nada así sí este mire no quiero que se alarmen y quiero que voy a comentar una pendejada después de eso se aventaba unos pinches chorotes que la neta la neta no le ponía atención porque me daba tanta hueva que no queremos hacerle lo que lo no que le entendí no queremos hacerle daño a su familia tenemos nosotros dando vueltas durante 15 días más bien mi gente dice tiene vigilándole durante 15 días y sabemos que usted está en tal lado y dije verga o sea si era donde yo estaba de verga que pedo no mames de ahí empecé a temblar como pinche geladina no mames y este después este dice tenemos presencia en tal lado y dije verga bueno dije no mames güey ya valí verga güey ahora sí ya me cargó la verga bueno nosotros somos de la nueva familia michoacana me dice ahí ya medio empecé a dudar la nueva familia michoacana dije esas mamadas qué cosas esas mamadas qué y nosotros venemos este como ya les había dicho viéndolo vigilándolo dice o sea eso es una pinche clave que te debes de grabar de todo el tiempo te dicen eso por los vídeos que he visto como por ejemplo el de me secuestran a mi hija pero no tengo hija los diálogos gritan bien ya ven que dice hijo de puta madre le vale verga al puto pero es mi maricona bueno dice tenemos tratando vigilándote 15 días mi gente y o sea los que lo que esos pendejos esperan es a que tú le digas no 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 pero no le hagan nada a mi familia no le hagan nada a mi esposa mar y tú de pendejo le dices el nombre y ya valiste verga pero ahorita voy para allá ahorita voy para allá para decirte un pinche tip ahí con eso dice nosotros venimos pidiendo una cuota para dejarlos trabajar sabemos que tienes tu negocio y que tu negocio no deja mucho o sea ese también es otro clásico la verdad es que nosotros no no te vamos a forzar dice te vamos a pedir lo que son que mil dólares dice que son aproximadamente 20 mil pesos mexicanos dígame usted señor arturo cuenta con esa cantidad o la quiera catástica bueno para ese pinche programa de televisión esos güeyes y le digo no pues la verdad no bueno y dígame con cuánto cuenta en este momento con 200 pesos le digo ok señor tú tiene manera de conseguir ese dinero no pues la verdad no no tengo para tanto no mames le digo ok te lo vamos allá al último a los güeyes te lo vamos a dejar en cinco mil pesos de serán o cinco mil pesos y yo les decía mamá y que luego van a pasar por ellos o qué rollo van a pasar aquí a mi casa por ellos y ahí como que se hacía pendejo el güey porque le dije en dos ocasiones van a pasar por ellos y se hacía pendejo se me sacaba otra plática porque bueno yo también en esa me la creí tantito porque ya eran las ocho de la noche como me va a mandar un oxo a esta hora no pues está acá está cabrón y después de éste mire señor arturo le vamos a dar 24 horas para que consiga ese dinero dice no pues la verdad no no tengo manera de conseguir esos cinco mil pesos no o sea nada güey nada o sea no 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 puto no bueno está bien me dice le voy a comunicar al que me dejo licenciado pedagoga endocrinólogo si es el que otro pendejo me iba a pasar por favor comuníquese con él con todo respeto o sea este güey que con el que estaba hablando no me había hecho ninguna pinche grosería o sea agarra al otro güey que pasó hijo de tu puta madre con todo respeto se comunicaba conmigo el hijo de su puta madre o sea ese güey me dijo que yo me comunicara con respeto hacia él porque él también se iba a comunicar así conmigo o sea si yo le he inventado a la madre él me iba a matar la madre no me dice de que más de hijos de tu puta madre no te voy a dar 24 horas pero para que te saques a chingada tu madre de donde estás si no te vamos a acabar con tu familia con tu esposa me dice dije que verga güey estoy más solo que un pinche perro pinches lagrimitas no estoy más solo que un pinche perro güey no mames no tengo ni novia güey ni novio tampoco vale verga y ahí ya fue donde me empecé a relajar más porque dije este pendejo ha de ser un pinche ro de mierda no sé de dónde de dónde verga en ese momento no sabía de dónde verga había sacado mi pinche teléfono ni mi pinche dirección exacta porque porque era mi dirección exacta güey y mi teléfono también te vamos a dar 24 horas pendejo para que te saques a chingada tu madre de donde estás y le dije no es que ahorita hay mucho tráfico yo le dije hay mucho tráfico no no me puedo salir mi pinche llantera quién la va a cuidar le digo o sea yo no tengo ninguna llantera pero o sea si le dije mi llantera quién la va a cuidar a mí me vale a verga tu llantera tienes 24 horas era fíjese casi era las 9 de la noche ya en ese momento y me dice mañana a las 9 de la mañana no te quiero ver en tu casa verga dije no que 24 horas este pendejo ya se está pasando de verga no que 24 horas güey no es que la neta no 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 tengo no tengo en que irme güey mi burra pues ahorita está durmiendo cómo voy a ir chistes que colgó ya hasta ahí se acabó la conversación bueno ya existe que yo todavía está un poco nervioso eran las 9 de la noche casi a las 9 y media me fui a bañar me lavé las bolas el pito y después agarré y este me puse a ver un pinche rato otra vez la tele no cuando de pronto güey no mami casi me cago llega una pinche camioneta gypsy de las esas grandotas güey ya sabes es como no o sea ya sabes más o menos cuál se para aquí enfrente de mi casa pero bien hasta adentro si era real esta madre güey con las pinches dos prendidas se baja un güey grandote porque o sea las camionetas están como por casi de alto güey como bueno las camiones están de mi vuelo he notado que la mayoría están de mi vuelo así casi al ras y este güey le dejaba como otro cacho más así para arriba dije no mames luego se veía que traía botas y el chapo el chapo ya viene por mí no pero el chapo no está tan alto el mayo entonces el mayo entonces bueno el chiste es que dije ya vale ver que ahora sí mames apague todas las luces güey dije no más me estaba sumando para la pinche ventana me quedé un pinche rato así en la pinche camioneta estaba encendida la camioneta con las luces prendidas todo el pedo me quedé un rato así después se baja otro pendejo pues ya estuvieron un pinche ratuta ahí después se agarraron se subieron yo les dije no ya se van güey ay gracias diosito emergencita ya el chiste que ya se iban se paran güey verga no mames no no te pases de verga me dije no a donde me voy a donde me voy y empecé a escarbar un pinche hoyo me metí abajo de la tierra me escondí güey así como don cangrejo cuando saca su mano y se tapa así pinche nungo con la pala o sea todavía a plano la tierra así le hice bueno el chiste que al último ya esos güey o sea porque estaba no les dije pero estaba un pinche trailer ahí estacionado que es un vecino que hay por aquí que trabaja de trailero este güey o sea eran sus compas y se pusieron a chupar ahí a pistear bueno y al otro día dije pues todavía no pasan las 24 horas que tal si todavía bueno chistes que me estuve cuidando pero nada ya o sea ya hasta el día de hoy no han llegado los putos si me están viendo miren putos aquí los espero putos eh me pelan la verga todos ahora ahora lo que tienes que hacer para que no te pase o sea para que no te apendejen si te marcan ya sea para pedirte que una cuota como a mí que tienen a tu familiar que o sea te van a matar que porque te están vigilando o sea tú tranquilo güey y siempre que se te venga a la mente videos de este tipo de que te cuentan sus experiencias o de güeyes que se burlan de los sicarios yo no me burlé porque o sea después descubrí que esa pinche información la habían sacado de google maps no sé porque yo me había registrado ahí ahorita ya lo borré pero ahí había puesto mi dirección y estaba también el pinche teléfono o sea pendejo bueno chistes que de ahí lo sacaron dije ah aquí lo sacaron los hijos de su puta madre ya lo borré lo que tienes que hacer es así comunicarte decir bueno no pues si estamos hablando ¿con quién hablo? o sea si te dicen ¿con quién hablo? no pues tú invéntate ahí en ese pinche momento si tiene que depender un pinche nombre inventado así pendejo no con Stanislao de la Vega García mira Stanislao ahí si te llegan mira Stanislao te tenemos vigilado y la verga o sea tú en ese momento ya mientales madre y todo ese pedo pero si si llegan con tu número y tu nombre no pues estamos buscando a Robertita y pues contesta a Robertita si soy yo Robertita no pues es que mira Robertita tenemos a tu familiar y ahí es donde a huevo si tiene a tu familiar se te viene a la mente luego luego no no o sea invéntate otro nombre también no a Jerónima a mi mamá Jerónima o sea pero tu jefa se llama Robert este no este pancracia panfila y ahí está aquí echada en la cama no a mi jefa Jerónima si si la tenemos aquí ay ya en ese momento ya te despreocupas los mandas a la verga si te piden una cuota y te dicen si no no le queremos hacer daño a tu familia tú en todo momento si te piden una cuota en todo momento y no pues no tengo dinero no tengo no tengo punto y te dicen no queremos hacerle daño a tu familia y si no te van a decir nombres o sea no te van a decir nombres de tu primo o tal o sea tú le vas a decir no por favor no le hagan daño a mi y ahí te inventas otro nombre o sea no le hagan daño al Firulais por favor a mi esposo al Firulais no pues le va a cargar la verga a tu esposo al Firulais y ahí es donde ya te das cuenta que sí pero si si tienen toda tu información correcta hay un pinche güey que tiene el teléfono afuera de tu casa o es el chapo ahí si preocupate cabrón porque si te puede cargar la verga o sea si andas en malos pasos pero si no eres una persona de mal y o sea te empiezan a extorsionar nada más pues no hay pedo pero o sea si a veces pasa que aunque no lo hagas de pedo con nadie o sea si llegan güeyes nomás por sus pinches huevos a chingarte la familia Michoacana ya está muy choteada o sea ya cualquier pendejo extorsionador dice somos la familia Michoacana los Zetas o sea los Zetas casi no se escucha pero sí se puede pasar bueno el chiste es que eso debes hacer o sea siempre inventarte otro nombre de no pues le vas a hacer daño a tu familia pues ya te inventas el nombre le tenemos a tu hija y ya te inventas un nombre no mi hija pan gracias y ya el pedo es que así los puedes mandar a la verga y siempre con la mente fría tranquilo y en cuanto te marquen te lo repito otra vez en cuanto te marquen piensa en este pinche video o en cualquier otro no sé acá y o sea hasta puedes grabar y jugar una broma y subirlo a YouTube también hasta aquí el video de perros babosos de mierda ay perdón con todo respeto no putos un saludo por una señora que se acaba de describir la otra vez hace como 2-3 días saludos señora están cheras sus bodas eh hasta aquí el video de hoy nos vemos la próxima semana la lenta es que ya no sé que subir pero pues voy a subir cualquier pan de pendejada me vale verga nos vemos la próxima semana perros se lo lavan para que les vuela rico pesto y así y y y y ¡Gracias!